Aquí mi Willy y mi Willy comentando desde mi habitación Estamos todos los días en directo en Twitch Recordad que tenéis los horarios de vuestro país en la descripción Para que no os perdáis ningún directo Aviso de cualquier cambio en Twitter y en Instagram Así que me podéis seguir y recordad que tenéis mi código de la tienda de Ubisoft en la descripción Tier list De los cachondos, cachondas que están los personajes de Rainbow Six Vale, sin más De hecho lo pregunto, o sea, ¿realmente conocemos a Tachanka sin estar borracho? De muchos Vomito Y el que terminó ahí entre sin más y super cachondos Yo le daba Vale Yo le daba Vale, vamos allá A ver, Jink Yo diría A ver que la vea Yo diría que es feo A mí las aséticas no ganan mucho Es que las aséticas tienen el Lo de o O sea, son extremos O son muy guapas o son muy feas No hay término medio No, no Por eso se llama Blackbird Blackbird Blackbird, hombre ¿Dónde estás, Blackbird? Yo solo por las veces que me ha salvado la vida a ese hombre Yo le daba Yo le daba Yo al Blackbird le daba Que hombre, ¿sabes? Que hombre Es como Drift Doc A ver, Doc es un poco ambiguo Porque Porque claro Es que no se le ve casi la cara Y en el Elite Yo creo que es un poco trampa El Elite de Doc Como que no vale Bueno, sí, eh Tiene su puntillo En plan En plan George Clooney, eh Sí, sí, sí C, sí C, sí No ha cometido Que viene el chat Yo es que el Elite de Día está aquí cachondo, eh Sí Es que No sé Encima te pone inyecciones, eh Te rodea Ojo Es que encima te cura Está re bueno, dice la gente Yo le daba Al Ibi Siempre sabe A ver, es italiana Tiene que tener rollazo seguro Sí A mí es que me parece fea al Ibi Bueno, todo esto obviamente es Bajo my criterio Entonces yo Lo voy a meter en approach Doc Ibi está súper cachonda Ven Es que no Thatcher Hostia, como he dado La mía la doca sin más, eh Eh Thatcher El Elite Se le ve la cara ¿No? Es que a mí Thatcher Está muy meh Thatcher es feo, ¿verdad? Es que está O te gustan ya así Te gustan ya así En plan milk O O tienes daddy issues O no, eh O poca cosa Thatcher, no Yo Thatcher incluso diría que vomito, eh No Vomito Pues sí, es que Es como adorable Yo pondría una Una Esta que sería adorable En plan No 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 vamos a tener nada Pero te da un abrazo Mira, está súper cachonda O sea No he visto yo fotos de Mira, así Si no me lleva a la Vector No ves que es españolita El back A ver, es que Back Yo tengo un problema Porque Es muy bueno, pero No Back Es que es muy guapo Pero tiene la cabeza Como muy apepinada ¿No? Mira qué nariz Tiene la cara como apepinada Y a mí es lo que me tira para atrás Uf, el class está cachondísimo Yo creo Me ha venido más arriba Es que es un ruso De estos rusos Es que es ruso Que tiene que ser muy De pueblo ruso Yo le daba Cachondo Yo le daba Yo le daba Es la hora Yo me vuelvo gay Por back Yo a class Sin más Yo creo A ver, la class Sentimientos encomendados Es que es calva Ya, tío Pero es que a mí las calvas Me enfermas Es que El computo general Se me va feucho Luego Montagne No creo Tiene una cara muy fina Como para llegar O sea, como para ser así de tocho Que ese tío mide dos metros, tío Que es un puto animal Sí, pero es el Oye, el Monty está Está potente, eh Yo le daba El maestro Con la frontera Al Maverick yo le daba A la Noma Noma, te feo Es que a mí Noma no me gusta A ver, maestro con la nueva skin Claro, si les ponemos skins Cuando venimos a Valkyria Deja a Valkyria para el final, tú Quita, quita Los skins es que ayudan No, tiene que salir default o elite No hay más Frost Es lo que yo os digo En plan, sin más Es guapa, pero Twitch Yo le daba, yo creo Gridlock No, no, no Gridlock, a ver El pulse Yo le daba Pues me lleva un rollito Al Leon Al Leon no lo he visto nunca El problema del pulse Es que en esta foto sale horrible Pero luego No es tan feo Leon Leon es muy guapo Yo le daba Pero por el cuerpo que tiene Sin más A ver, solo por el arma que tiene No te lo compro Fújate Si se deja la careta Yo te lo compro Tofía Yo le daba Yo no Porque tampoco le voy a dar asco Si es una polaca Pero sin más Yo sin más Yo sé que la gente le va a dar asco Pero es que a mí no es mi rollo El mute El mute como es tu cara Es que Es que eso es que no A mute es que no se le ha visto la cara En plan Y tampoco el cuerpo Es muy Es muy covid Free Así que no Sin más El termite está cachotísimo Pero vamos El termite es guapísimo Ivana A ver Ivana es que hay un problema Ivana hay un problema Y es que No, esta no Pues igual Si te gusta o si no te gusta A ver A mí Pero es que me gusta el elite El básico No sé Entonces como me gusta el elite Y el normal no Entiendo que es una cuestión De maquillaje Con lo cual Yo le daba A secas Yo creo que sin más Es que a mí es teca de niño No sé No, déjalo Sin más Además tiene pinta de ser una estrella de mar Dejalo La esa está cachotísima Y el bandit también está súper cachondo Esos dos están súper cachondos El bandit Sí, el bandit La Gordian vomito La Gordian vomito La Gordian vomito La Gordian 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 Es leches más feo Que pegar un padre con un cafetizo Cuantas veces la han invadido a Polonia Más guapas son las polacas, tío No entiendo nada Es fea pero es maja Has hablado con ella ¿El eco o...? Espérate que le dé la cara Nunca he visto al eco No, es que no me caigo ahora en su cara Pero como... Pero eso tiene pinta de meterte un chute con el dron Y te le espantas a la mañana siguiente sin saber qué ha pasado ¿Qué es esto, tío? Esto no es ¿Qué cojones? Es que al eco no... A ver, tiene una cara así Lo poco que se le ve Es que ya te digo yo Que yo con los asiáticos No... No acabo yo, eh No acabo yo con los asiáticos Lo voy a poner en sin más Como por mute también En plan, no vale Porque no se le ve la cara Eh El eco está muy potente A ver, los otakus No... Los que sois otakus en el chat No podéis votar Los asiáticos No, no podéis poner a todos los japoneses arriba No, no, no se puede Castle... Sin más Virgilio, sin más Virgilio es que no se le ha visto la cara Así que sin más Smoke... Joder, es que se le ve la cara Pero también muy poco, tío Es que puto sas Sin más Es que no se le ve la cara Mo... Mozi es Mozi no, no Es que ni con un palo le toco Ah, sí El Fuce se le ve aquí la cara En el Battle Pass Eh... Vomitivo Es que las cicatrices dan Venga, las cicatrices dan Un poco de puntitos A Fuce Blitz estaba bastante potente, eh Le voy a poner en... Sin... Bueno, en... Yo le daba Pinca... Es que es lo que os digo En plan, su cara Me parece muy guapa Pero sin más Eh... Jägger Déjame ver la cara del Jägger Porque yo no me abuelo Al Jägger no se le ha visto la cara, ¿no? No se sabe nada Vale, Cabera... Cabera es guapilla Yo le he dado Alessio, feo Hay IQ Está cachotísimo Eso no hay Vamos, esto Esto yo creo que hay unanimidad en el chat Capkan No, los que no se les ve la cara En plan... Sin más A no ser que se les vea mucho el cuerpo Como a Tachanka Pero bueno, acá no sin más Ya Cali está cachotísimo Y es España Cali... Joder, Cali es que es un amor Es que Cali... Si hemos dicho que bundles no valen Porque a mí el bundle de Cali Pero... Este... Es que a mí esto me parece guapísimo Porque me mola mucho ese estilo Jajajaja Esos brazos Joder, chaval Te coge y te destruye Yo le daba a la Cali El Goyete es guapo, ¿no? El Goyete es un poco ambiguo también ¿Qué opináis? Goyete es super facha Menos con la cara pan Sí, pero es que hay caras pan y cara pan Y a Goyete es que la cara pan no le pega Pero yo creo que le daba Yo le he dado Orix... Orix es más feo como... Aquí me va a odiar Me va a odiar el mundo Me va a odiar El chat se arde El chat se escuece Ahí se quedó ¡No! Apare que su cara no tal Pero su puta madre Además, si se pone el holograma Te haces un trío Eh... Convencido Piensa en el culo, sí, sí A ver, hace un trío de gemelas O sea... Hostia, chaval El Kito Entonces a Libby también hay que subirla Pues te puedes montar una ojía Ojía, te monta una lenda, Libby El Ace yo creo que es guapete En plan... Tampoco se le ha visto la cara Pero lo poco que se le ve Pero lo que pasa es que es como muy flipado Así que yo le daba, sin más Melusi... A Melusi yo le daba Es que guapa, en el fondo Cero... A ver... O sea... Otro viejete Sin más Pero es que es guapo Es viejo, pero es muy guapo Pero es que es viejo Nada, nada, nada Entre sin más y feucho Aruni... A ver... Aruni Y tú verte bien la cara Es que lo del brazo Es que a mí me da mucha grimilla Como se quita el... El ortopédico Tú... De ahí no se levanta... Vamos F y ya, tío Es que no Es que además tiene la cara ahí Nada, 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 nada No me convence Flore... Yo creo que está súper cachondo ¿Cómo has puesto? Espera, espera Uno que sea solo Valkyria Bueno, ya está Claro, claro Claro Pones a Valkyria Y ya está Estupendo Ya está Creo que todos de acuerdo ¿No, chavales? Pues claro, también Mi musa también es un poco Es que mira... Y Ela Es que también Perdón Ela también está En los dioses del Olimpo Es que estas dos son mis diosas del Olimpo Y si tengo que meter a hombres Meto a Yaka y a Termai También en dioses del Olimpo Venga, va Ponto es uno Bueno Vamos a jugar al rainbow, ¿no? ¡Gracias!